Jürgen Elitim Muchas gracias por la invitación, por esta bonita charla, por tenerme en cuenta y bienvenidos a mi casa Gracias por la invitación, ¿qué tal tu polaco? ¿Qué tal tus primeras impresiones después de unas semanas, meses ya en Polonia? El primer país en tu vida donde no se habla español, creo que es una buena aventura Sí, 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 por supuesto, es emocionante, yo creo que mis primeras impresiones fueron bastante buenas, incluso mejor de lo que De lo que yo esperaba, estoy bastante contento, me ha podido adaptar creo que rápido al país, a la cultura, a mis compañeros A todo lo que rodea el fútbol, incluso fuera de él, y bueno, ya estoy bastante contento y bastante feliz en Varsovia ¿Y por qué mejor que lo esperabas? ¿Son aficionados o nivel de organización del club? ¿Por qué dices que las impresiones son incluso mejores? Bueno, sí, realmente es un poco todo, ¿no? El nivel del club en cuanto a organización, más allá del aspecto deportivo, es realmente alto, es muy, muy, muy bueno Por ejemplo, la ciudad deportiva que tenemos, Legia Training Center es top, realmente top, es un nivel muy alto De hecho, yo creo que en España pocos equipos se pueden dar el lujo de tener una infraestructura como tal Creo que el club en general te da unas comodidades bastante importantes para un futbolista, para solo preocuparte de lo que es la pelota, de lo que pasa dentro del campo Y bueno, y a partir de allí creo que también el tema con los aficionados se ha dado bastante bien Obviamente a mí me ha sorprendido de alguna manera la conexión que existe entre los aficionados y el club Por ejemplo, los desplazamientos que ellos hacen cuando jugamos fuera es alucinante realmente Y bueno, ya estoy muy contento por ello, porque mi familia está feliz aquí y porque yo también lo estoy disfrutando Sí, porque los fuegos artificiales, cómo preparan los partidos, esa energía del estadio es algo impresionante Y eso dice la mayoría de los jugadores, de la gente ¿Tú has tenido la oportunidad de jugar en los estadios que viven más el partido? Porque fuiste en los clubes que son súper grandes, históricos, como Racing o Deportivo Y eso también afecta y ya tenías la oportunidad de sentir ese ambiente de un club súper grande Pero creo que Legia también es como el nivel más alto que existe Sí, he tenido la suerte de estar en buenos clubes, con buenas aficiones, clubes históricos Que también tienen bonitos estadios, bonitos ambientes Pero creo que esto es diferente, esto no es usual, esto no se vive en España Yo creo que lo que generamos también en nuestro estadio cada ocho días Con los fuegos artificiales, con los tifos, con cómo ellos preparan los partidos Y que la mayoría de los partidos, por lo menos mientras yo he estado aquí Han sido sold out con el estadio a lleno total a reventar Son experiencias únicas y bueno, y no solo eso, ya te digo que yo creo que lo que más me ha impactado Han sido los desplazamientos Nosotros hemos ido a Kazajistán, hemos ido a Dinamarca, hemos ido a Austria Y teníamos gente en todos lados, es increíble Aparte de que obviamente en Varsovia Legia está en todas partes Sí, eso es impresionante Y sí, bueno, pero el jugador durante el partido vive lo que cantan los aficionados O eso lo recibes o te ayuda o es que eres más enfocado en partido Y no tienes en cabeza tanto lo que pasa en la grada Bueno, yo creo que son sensaciones particulares Yo creo que cada jugador experimenta distintos tipos de sensaciones A mí individualmente, particularmente sí que al inicio, sobre todo antes de los partidos Te genera una energía extra, ¿no? El hecho de escuchar o de ver lo que está pasando fuera Yo lo tomo como motivación Luego durante el partido obviamente hay momentos que olvidas un poco lo que está pasando fuera Y es totalmente enfocado en lo que viene siendo el juego Genera una dificultad porque, por ejemplo, no puedes escuchar a tus compañeros El estadio no para de alentar Y obviamente en los momentos difíciles también es para nosotros un empuje, una ayuda Lo sentimos como un jugador más Y bueno, es algo que también nos lleva y nos levanta hacia adelante Tu nombre no es muy típico en Colombia, claro Suena un poco más como alemán Y es verdad que era como un honor a Jürgen Klinsmann, a ese jugador Sí, sí, no es como mi nombre en Colombia Es un nombre alemán, me lo pone mi papá Por la admiración, sobre todo por el fútbol de aquella época La manera en que lo practicaban los alemanes Y en especial por este jugador No tenía ningunos jugadores polacos que admiraba No lo sé, en realidad A él le gustaba y disfrutaba viendo el fútbol de los alemanes en aquella época Si no estoy mal, creo que fue año cercano a Mundial, no recuerdo Pero bueno, me puso este nombre Creo que no tenemos muchas similitudes, Jürgen Klinsmann y yo Pero bueno, llevo el nombre y estoy orgulloso de él ¿Y cómo tú lo pronuncias? Porque creo que hay mil versiones Sí, hay mil maneras de pronunciarlo Realmente, inicialmente en mi país, mis papás Me llamaban o me llaman en mi país Jürgen ¿Jürgen? Sí, Jürgen, como si doble G Pero cuando llegué a España Por también las diferencias, es el mismo idioma Pero en las diferencias de dialecto Allí me empezaron a llamar Jürgen Comenzaron a llamarme Jürgen Entonces, bueno, llevo ya Duré seis, siete años viviendo en España Entonces, incluso ya a mí se me ha pegado Y cuando me presento lo hago como Jürgen Y bueno, ya sí he quedado Pero realmente tiene muchas maneras de pronunciarlo Y no me molesta ninguna Claro ¿Y si tú tendrías que llamar a tu hijo Con honor a algún jugador que admiraste ¿Qué jugador sería? Yo creo que a mi hijo no le pondría un nombre De algún jugador que haya admirado No vas a hacer los errores de padre Obviamente he admirado y admiro muchísimos jugadores Pero en este caso, no sé Me desviaría por otro tipo de nombres Yo creo, individualmente Bueno, admiro muchísimo a jugadores de mi país Como James, Falcao Los que son un poco más de esta época Y he podido disfrutar de ellos A Messi sin duda Creo que es un jugador internacional Está claro Pero bueno, admiro y me fijo en muchísimos jugadores Pero bueno, creo que a mi hijo elegiría otro nombre Bueno, bueno, que no sea como ya Ligado con el fútbol Con el fútbol Sí, pero bueno Y cuando saliste en la infancia A la cancha, al campo ¿Qué jugador tendrías en la cabeza? Que bueno, quiero estar como él Quiero jugar como él Bueno, yo antes solía mirar Bueno, siempre me ha gustado mucho Antes jugaba quizá un poco más adelantado En mis inicios como futbolista E intentaba fijarme en jugadores Que yo creía que Que podían abarcar características similares O alrededor de mi posición Tipo, bueno, James En Colombia hay uno muy bueno también Quintero Claro, Juanfer Miraba a Ozil No sé, me gustaba mucho Guti también Que eran jugadores que quizá podía tener Cierta similitud A partir de los años He ido retrasando mi posición Bueno, obviamente miro también estrellas mundiales A lo mejor Xavi, Iniesta Ahora mismo Kimmich, Berratti Jugadores que creo que me pueden aportar Intento coger un poco de cada uno Aprender obviamente Y intentar practicarlo en mi juego Y hay algunas jugadas que te dan Que te hacen más contento Como, bueno, por ejemplo Hay jugadores que viven de dar un pase decisivo Otro prefiere gol El tercero sin caño no va a ser feliz Si tú tienes algunas jugadas preferidas O no sé, tiros libres Porque también he visto Bastante buenos goles en España Sí, no, tengo Bueno, obviamente para mí el gol Yo creo que el gol lo supera todo Pero individualmente siento la misma satisfacción Cuando hago una asistencia O un pase gol O un pase definitivo Y también disfruto mucho de robar la pelota De ir al suelo De cortar una contra Son jugadas o acciones Que disfruto mucho Obviamente el gol por encima de todas estas Pero bueno, son jugadas que me marcan Y disfruto de ellas Claro ¿Nos puedes contar un poco Sobre tu historia o infancia? Porque también Como has salido muy rápido de la casa Para empezar la vida Bueno, como solo Como madurar muy temprano También para pensar sobre los sueños ¿Nos puedes contar Como tú lo recuerdas de Colombia? Sí, bueno Salí de mi casa bastante, bastante pronto Alrededor Tenía 12, 13 años Y bueno, salí de casa Simplemente en busca de mayor exigencia De mi sueño, obviamente De estar rodeado de mejores herramientas O quizá un mejor entorno Que me acercara a lo que yo en ese momento Quería, creía y consideraba Que me podía ayudar Que era mi sueño Que era jugar fútbol profesional Me fui a la ciudad de Cali Que es a unos 800 kilómetros de mi ciudad Obviamente fue un cambio de vida Y te priva de muchas cosas en su momento Pero bueno, creo que valió la pena Por suerte y gracias a Dios Mis papás también me apoyaron mucho Y me ayudaron mucho en todo este proceso Pero claro, fue un cambio bastante drástico A una edad bastante corta Que bueno, por suerte y gracias a Dios Dio resultados Pero bueno, que en su momento Con esa edad Quizá yo no era consciente De todo lo que eso conllevaba ¿Y que viviste solo? Vivía, bueno, en realidad ¿En alguna escuela? En realidad pertenecía a un club Que en ese momento Bueno, es un club que Club formador Que es de mi representante Bueno, mi representante en esa época Que fue la persona que me llevó Luis Felipe Pozo se llama Que bueno, que Que él decide hacer ese cambio El club tenía sedes En distintos puntos de Colombia Pero Cali era como la fortaleza Como la mejor infraestructura Como lo mejor Y allí tenían una especie De casa club Que se le llama en Colombia Que es como donde viven Los jugadores de fuera Yo era el menor De aquella casa Éramos 20 chicos Compartíamos allí Prácticamente todo Fue obviamente Fue una experiencia Bonita Pero también muy difícil Muy difícil Y mucho más A esa edad ¿Qué era lo más duro? ¿Estar solo? No, yo creo que Lo más duro realmente Fue el hecho como De ver a tu familia Una o dos veces Por año Ah, ¿y solo? Sí, o sea No uno o dos días Habían Por ejemplo La época de Navidad Sí que me iba a casa Y estaba Yo que sé Dos semanas Un mes en casa Pero Pero luego había Solo una época A mitad de año Donde ellos iban a visitarme Y no más Era una ciudad Que estaba lejos Dentro de nuestras Posibilidades económicas A lo mejor No estaba el hecho De poder viajar Constantemente Para vernos Y creo que eso Fue lo más duro De resto Obviamente pasas Épocas difíciles Pero creo que Todo fue llevadero Claro ¿Y cómo Cómo era el proceso Que te llevaron A Europa? Alguien No sé Algunos ojeadores Te vieron Te estaban observando ¿Tú cómo lo recuerdas? Sí, bueno En Cali se jugaba Un campeonato Bastante particular Muy grande Allí en Colombia Que se llama El campeonato De las Américas Bueno Habían invitados Muy grandes Un campeonato Internacional Y nosotros Lo jugábamos Con este equipo Con ciclones Y bueno Ahí obviamente Van muchos Scouts Y demás En ese momento Mi representante De aquella época Logra hacer Como una colaboración Con unos Scouts Holandeses Ellos me acercan A Scouts Del Granada En ese momento Y bueno Y ahí empieza Un poco El seguimiento A partir de ahí Fue prácticamente Un año De seguimiento Por parte del club Y se puede dar El salto a Europa Con el Granada En ese momento Sí, pero Estuviste un poco En la situación Que muchos jugadores Porque Había la familia Pozo Que tenía Los tres clubes Y yo siempre recuerdo Que Bueno Habían jugadores Que como Eran Todo el tiempo Cedidos Cedidos aquí Cedidos aquí Cedidos aquí Como Un poco Sin Sin estabilidad Sin quizás La idea Para desarrollar El jugador Porque había Como no sé Cien jugadores En la situación Totalmente Totalmente Yo creo que Es una situación Que particularmente No ayuda A el jugador Bueno Me había envuelto En esa situación Ellos tienen Ese tipo De proceder De esta manera Que fichan Jugadores Sobre todo Suramericanos Muy jóvenes Como Como proyecto A futuro Bueno En ese momento Obviamente Yo sigo Muy agradecido Con ellos Porque Obviamente Fue un paso En mi carrera Muy importante Pero Sí que extrañas Y echas de menos Esa estabilidad Que quiere un jugador De De estar en un equipo Durante un tiempo El poder acoplarte El poder repetir Año tras año Creo que sin ninguna duda Eso saca La mejor versión Del jugador Creo que Obviamente Tanto cambio En mi caso No No me ha ayudado Aunque tengo la capacidad De adaptarme rápido Y creo que he hecho Buenos papeles En los distintos Equipos Donde he estado Pero obviamente Sí que Extrañas Y echas un poco de menos El hecho de Poder tener estabilidad De hacerte un equipo Y Particularmente Nunca tuve La oportunidad De hacerlo En toda esta etapa Como jugador De Granada Y de Watford Perteneciendo A la familia Poxo ¿Y tú En qué club En tu trayectoria Te sentiste Como tu mejor versión? ¿Qué era tu Mejor momento Cuando volaste Por el campo? Bueno yo creo Que he hecho Buenos papeles En los clubes Donde Donde he estado También he tenido Cierta conexión Por ejemplo Con los últimos Dos clubes Que estuve En España Tuve Tuve Cierta conexión No solo Con lo que era Fútbol Sino con Con la ciudad Con los aficionados Con 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 Mis compañeros Con Racing Y con Deport Pero creo que En cuanto a Números Y individualmente Hablando Creo que fue En el Deport Donde Donde fue Como Explosión Yo creo que fue También una transición En cuanto a A la edad Que me ayudó Estaba bien rodeado Tenía buenos compañeros Un buen plan Para Para jugar fútbol Creo que ese año Hice 15 asistencias O así No recuerdo Que Que bueno Para mí era Súper bueno Lastimosamente El año no pudo terminar De buena manera Porque El objetivo grupal Obviamente era ascender Y no pudimos hacerlo Pero con Racing Luego al siguiente año En segunda división También Lastimosamente Paso por una lesión Que estuve dos meses apartado Pero Pero bueno También pudo acumular Muchos partidos Hice estos dos goles De tiro libre El equipo también Me acompañó Al final Cumplimos el objetivo grupal Fueron Fueron etapas Muy bonitas En el norte de España Que recuerdo Con mucho cariño Y son dos equipos Espectaculares Con ciudades increíbles Y estadios Maravillosos Que yo también Les deseo desde aquí Lo mejor Sí Las hinchadas También estupendas Y Pero se puede comparar Donde por ejemplo Había Donde se vivía más Ese fútbol O donde había Por ejemplo La presión más grande Por ejemplo De los accionados En esos dos clubes Históricos Sí Yo Sé que es difícil Pero No nos van a ver En España No es fácil No es fácil Obviamente Pero bueno Yo puedo ser sincero De hecho Bueno Aquí en Legia Es un equipo Que Que bueno Que convives Con la presión Todo el tiempo Que Que bueno Te obligan No solamente A ganar Sino que también A jugar bien A intentar Convencer A Que no es suficiente El 1-0 O demás Pero bueno Es algo también Que hace parte De nuestro trabajo Y individualmente Yo lo llevo bien Pero en España Por ejemplo Fueron situaciones Distintas Porque con el Deport Yo estuve En primera federación Que sería como La tercera categoría Y con el Racing Estuve en segunda Entonces No se puede medir De la misma manera Pero Creo que Que en el Deportivo Había una masa social Mucho más grande Es una ciudad más grande Es una masa social Mucho más grande Y obviamente La presión Para el Deport En primera federación De ascender Era Era mucho mayor En Racing Y en Santander Vivíamos presión También Obviamente Pero Era algo distinto Porque en realidad El objetivo del equipo Era Intentar Poco a poco Establecerse Entonces En un inicio Nuestro primer objetivo Fue Mantener la categoría ¿Tú te sientes Un tipo de líder? Que por ejemplo En los momentos difíciles Vas a salir Enfrente O bueno Prefieres Como hablar En el campo Si me siento líder Pero en el campo Realmente fuera Soy una persona De pocas palabras En el vestuario O con mis compañeros Pero bueno En el campo Si que Si que suelo Asumir responsabilidades O me gusta hacerlo O me gusta Intentar llevar El rol de líder Y ayudar Y aportar En lo que sea necesario ¿Sabes qué impresión Tenía Viendo tus partidos En la Europa League? Que Como Tendrías Una Presión O bueno O ganas Espectaculares De entrar a la Europa Que Lo vi En tu Por ejemplo En los partidos De vuelta Cuando tenían Que Lega Tenía que remontar O Buscar empate Como Vi La energía enorme En tu juego Como si querías decir Joder Quiero entrar a la Europa Quiero jugar En la competición europea Si Realmente Fue una de las razones Por la que vine aquí También Para mí En este caso Obviamente Es Un sueño Yo creo que El club Está preparado Y Sus expectativas Obviamente Son algo más grande Que La Conference League Obviamente Es una competición Impresionante Con Un montón De Llamativos Con Muchas cosas Que Realmente Te atraen Pero creo que El club Está preparado Para Un salto más arriba Obviamente Porque no Permitirnos soñar Con Champions Con Europa League Quizá Pero está claro Que para mí Es Prácticamente Un sueño El hecho De Jugar Competición Europea Sabía Que El equipo Debía enfrentarse A estos Playoffs Antes de De la fase De grupo Y Bueno Y sabía que Era demasiado Importante Es cierto Que es Una energía Diferente El hecho De Bueno Y no solo yo Yo creo que En general Todos respiramos Una energía Diferente En estos Partidos Europeos Con Una intensidad Super alta Con rivales Muy bien Preparados Con Partidos Muy divertidos Muy parejos Que Bueno Que al final Yo creo que Nosotros como equipo Hemos demostrado Una mentalidad Muy fuerte Mucho carácter Hemos tenido que Remontar En Austria Lastimosamente También tuve Un partido Desafortunado Aquí en casa Que luego allí Pudimos revertir La situación Y en la última Eliminatoria Obviamente Con Mitilan Fue Fue muy difícil Pero bueno Yo creo que Es un sueño Para todos Es Ver a Legia Nuevamente En competiciones Europeas Y bueno Nosotros ahora Queremos Disfrutar de ello Intentar llevarlo Al siguiente nivel Representar Representar bien Al club Y obviamente Al país Tú viviste Los partidos Más locos Que estos Porque Bueno Algunos aficionados Perdieron unos años De vida Porque bueno Marcas cinco Pierdes tres Los últimos minutos Ya piensas Que todo Está como Arreglado Quizás En ese momento Prorroga Muchos Sillas y Vueltas Sí Realmente Bueno Yo creo Que es De los partidos Más locos Que yo he Vivido Fue Muchísimas Emociones En Muy pocos Minutos Bueno Realmente Yo creo Que era un partido Que teníamos Controlado Hasta Hasta Cierto punto Ganando Tres a cero Fuera de casa Ellos te marcan Un gol Y bueno Y se vuelve Todo Un poco Loco Y sí que es cierto Que en los últimos minutos Quizás nosotros Pudimos Haberlo Controlado Mejor Y bueno Y evitar Todo este tipo De subidas Y bajadas Pero bueno Creo que Al final Ganándolo Obviamente Para el aficionado También Los que no le dio Un infarto Pues pudieron Disfrutar Nosotros Obviamente Disfrutamos De la victoria Pero sí que es cierto Que no es normal Vivir este tipo De partidos Con resultados Tan abultados ¿Y qué te viene A la cabeza Como que vienen Los partidos Con por ejemplo Contra Aston Villa Aston Villa En el jueves Bueno Para mí es Realmente un sueño Me genera Muchísima Muchísima felicidad Estoy realmente Contento Tengo muchas ganas De jugar el partido Yo sin ir más lejos Obviamente Veía a Aston Villa Cuando estaba chico En mi casa Tenían un colombiano Juan Pablo Ángel Que bueno Allí Solía levantarme Los fines de semana Y prender la tele A ver en Colombia Los partidos De Aston Villa Y ahora Los tengo enfrente Los vamos a enfrentar Yo creo que también Estamos preparados Para ello Pero creo que es un momento Un momento único Un momento Muy bonito El hecho de estar Compitiendo De frente Contra uno de los equipos De los mejores equipos Actualmente De Premier League ¿Tú tienes en la mente Esa posibilidad De entrar a la selección Colombiana? Sí Es mi sueño Obviamente Yo Trabajo para ello Intento Intento día a día Yo creo que es Mi máxima motivación Para mí Sería un sueño El poder representar A mi país Es la meta Que todo niño Se fija De chico Y bueno Yo estoy trabajando Para ello Creo que aquí En el Legia Estoy más cerca De poder lograrlo Y bueno Y seguiré trabajando Para que Para que llegue Ese llamado Sí Porque Bueno Últimamente En Polonia Se habla mucho Sobre la selección Que La polaca Que bueno Quizás los jugadores No dan 100% Y yo Tengo esa imagen Que los colombianos Son muy patriotas Que siempre Siempre las veo Con la bandera En los momentos De éxito Algo así Que como Aman mucho Su patria Sí Bueno Yo creo que Son ambientes distintos El hecho Yo creo que En Latinoamérica En general No solo en Colombia Son ambientes distintos Cuando juega la selección Obviamente La selección Polaca Tiene jugadores Impresionantes Estupendos Con una capacidad Técnica Y física De muy alto nivel Y jugadores Que juegan En las grandes ligas De Europa Pero sí que es cierto Que en Latinoamérica Se respira Un ambiente Distinto Con los partidos De la selección Son ambientes Más cálidos Quizás El latino Es un poco Más emotivo Y son partidos Diferentes Pero bueno Yo creo que La selección polaca Tiene muy buenos jugadores Tiene un gran equipo Y obviamente Sé que No están pasando Por un gran momento Pero no tengo ninguna duda De que se respondrán De ello Bueno Y de dónde Viene ese enorme sentimiento Porque yo tengo a veces La sensación Que los jugadores Latinoamericanos Juegan mejor En la selección Que en el club Bueno Realmente No podría explicarlo Yo creo que para nosotros Representa un sueño El hecho de De vestir La camiseta O los colores De tu país Está claro Pero creo que va Un poco Más allá Yo creo que El mismo ambiente Que se genera Fuera del fútbol Es muy contagioso Aparte Yo creo que son Personalidades Totalmente Distintas Los europeos Con los latinos Y a lo mejor El hecho de que Quizá nosotros Sentimos A lo mejor me equivoco No lo sé Pero quizá nosotros Sentimos Los jugadores latinos Que a nosotros De niños O en nuestra infancia Adolescencia Quizá nos costó Un poco más Que al europeo Quizá Para nosotros Fue un poco más difícil El hecho de De poder Conseguir Nuestros sueños Sin ninguna duda Yo creo que Europa tiene una Mucho mejor Calidad de vida Está claro Que distintos jugadores Y la mayoría De las personas Han pasado Por dificultades Pero creo que En Sudamérica Ese hecho Hace que luego Sea todo Mucho más Significativo ¿A ti te costó también? Sí, está claro Yo obviamente Yo no No he tenido Un camino Realmente fácil Obviamente He tenido baches Me costó En su momento No se ha dado Todo Como igual A mí me gustaría Pero creo que He ido siguiendo Pasos correctos Creo que Año a año He ido Escalando Hacia arriba En mi carrera Y bueno Y también estoy Agradecido por ello ¿Y tenías alguna alternativa O solo un plan A ser futbolista? Realmente Nunca tuve Ninguna alternativa Realmente No En mi cabeza Nunca pasó El hecho De no poder Llegar a hacerlo Creo que En un principio No era realmente Consciente De todo Lo que Los cambios Conllevaban A mi vida Pero Pero bueno Poco a poco Vas cogiendo La madurez Vas Aceptando Un poco Todo lo que Lo que pasa A tu alrededor Y bueno Y obviamente En ese momento Nunca pasó Por mi cabeza El hecho De no conseguirlo Claro Y tú Tendrías que pensar Mucho Antes de elegir La oferta De elegir Porque supongo Que no sabías Mucho Sobre El club El ambiente O el país Realmente No lo pensé Mucho Fue todo Muy rápido En realidad Si yo Desde mi parte No A lo mejor Desconozco Otros ciertos De procesos Quizá Entre mi representante O Watford Y el club Que yo desconozco Que no lo sé Pero realmente Desde mi perspectiva Desde que a mi Me comentaron El interés Y proyecto De Legia Hasta que Hasta que Dije que si Y comenzamos a hacer Toda la documentación Fue muy muy corto Tipo unos días O Fue Desde que me lo dijeron A mi Hasta que Dijimos Ok Vamos adelante Fue una semana Yo creo Más o menos Fue realmente corto Desde Desde mi parte Obviamente Es un club Que llama la atención Es el club Más grande De Polonia En este caso Teníamos la posibilidad De jugar Campeonatos internacionales Es un club Que va a luchar Por títulos Sin ninguna duda Era un salto En mi carrera Obviamente Representaba Un nuevo reto Y un desafío El hecho De venir a un país Que no conoces Con una cultura Diferente Con un idioma Distinto Pero bueno Yo realmente No dudé mucho Se dio todo Muy rápido Y pude estar aquí Muy pronto ¿Y cómo es Jugar en un equipo Con la personalidad Como Josué? Realmente Estamos Nosotros Muy encantados Con Con él Estamos Muy felices De que De que él juegue Para nosotros Sin ninguna duda Yo creo que es Un jugador Que nos hace Mucho mejores Porque sería un horror Jugar contra Sería un horror Jugar contra Josué Obvio Pero bueno Estamos muy contentos De que De que sea Nuestro capitán De que De que lleve La bandera del Legia De que nos represente Es un jugador Que Con lo que lleva Aquí mucho tiempo Con mucha experiencia También A lo largo de su carrera Es un jugador Muy inteligente Muy sabio A nosotros Individualmente A mí también Me ayuda un montón O me ayuda un montón Con lo que viene siendo Fuera del campo Fue uno de De los que me abrió La puerta Me dijo Bienvenido Esto es así 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 Fue él Quien Quien me llevó Un poco Por todo ese camino Al inicio Que siempre cuesta Un poco más Cuando recién llegas Nuevo a un sitio Es muy difícil Por suerte Por suerte Él habla español Y bueno Y me hizo prácticamente De guía Me ha acogido Y estamos felices De que De que esté con nosotros De jugar al lado de él Y bueno Y esperemos que Que siga siendo así Poder seguir disfrutándolo Y que él siga representándonos Bien a nosotros ¿Y qué le pasa en el campo? Que a veces Como pierde la cabeza Él como vive 100% en el partido ¿No? Bueno Pero seguro que Después un tema También en el vestuario ¿Qué te pasa a veces? Sí Bueno Realmente es Una persona Muy muy pasional Él es portugués Pero yo De hecho lo he comentado Con él Él es una persona Prácticamente Muy latina Es Es una persona Que es Todo o nada Y así como eso Tiene obviamente Sus pros Y tiene su parte buena También tiene En momentos Su parte negativa Pero bueno Él es así Él es Al 100% O 0% Se entrega completamente Y bueno Y nosotros tampoco Tampoco queremos Cambiarlo Obviamente Eso conlleva Este tipo de aspectos Que bueno En el campo A veces Se dan cosas Que a nosotros Quizá no No nos gustaría El hecho de De las peleas Para él tampoco Es fácil El hecho de De bueno De soportar Cierto Es normal En el fútbol esto Pero bueno El hecho de De soportar Golpes todo el rato Entradas Provocaciones Y demás Los rivales Le buscan Total 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 Completamente No es fácil Y sabemos El tipo de persona Que él es El tipo de temperamento Que tiene De hecho Nosotros Nos gusta Que él sea así Lo acompañamos Pero creo que Más allá de todo Creo que es Algo del campo Solamente Fuera del campo Es una persona Totalmente Diferente Y bueno Nosotros Intentamos Sacar el máximo Provecho de él Intentamos Obviamente Exprimirlo Porque necesitamos De él De su talento De su cabeza Incluso a veces De sus locuras Para nosotros Y tú te sientes Un poco como Su guardaespaldas En el campo Sí Bueno yo creo Que él Lo alternamos Pero bueno Se podría decir Que sí Tenemos buena relación Creo que Nos entendemos Muy bien Dentro del campo Yo soy una persona Que bueno Como él también Si nos tenemos Que pelear por el otro Lo haremos No solamente Él y yo Yo creo que El equipo entero Cuando tocan a uno Prácticamente Saltamos todos Y sí Yo creo que Esa buena relación Y esa manera De entender El fútbol Similar Que tenemos Nos ha llevado A ser prácticamente El uno para el otro Dentro del campo ¿No es un poco así Que Ese sentimiento De que los rivales Buscan a Zosue También un poco Ayuda en unir El equipo? Totalmente Totalmente Yo creo que Que el hecho De que De que él Esté en el foco Para este tipo De situaciones A nosotros Nos ayudan A estar Muchísimo más juntos Muchísimo Más unidos Y no permitir Que este tipo De cosas Que pasan Alrededor del equipo Y fuera del EGIA A nosotros Nos interrumpan O nos quebranten Todo lo contrario Yo creo que Nos ayuda A ser mucho más fuertes Y hablaste con él Si te deja Una vez Tirar los Sí Lo he hablado Lo he hablado Lo he hablado Estamos En negociación Estamos en negociación Obviamente Lo he hablado A veces Hacemos bromas Y bueno Y practicamos juntos En los entrenamientos Y demás Ya me dejará Ya me dejará Algunas Esperemos que sí Y bueno Y que sobre todo Si cualquiera De los dos patés Que vaya dentro Del arco Y que sea gol Sí Bueno Y tú te sientes Más el número Ocho o seis O como Sí Sí Solemos jugar Empezaste como diez Como media punta ¿No? Sí Empecé Bueno Hace mucho Pero bueno Sobre todo El inicio de mi carrera Fue más que todo Tirando a diez Pero también Llegué a España Muy pronto Y en el fútbol europeo No se suele usar Bueno En ese momento En Sudamérica Era como En el pasado Era como Muy típico El hecho de Bueno El diez Un jugador Medio libre Por ahí Con poca responsabilidad Defensiva Y demás Y bueno Con el Con el Con el Progresar Del fútbol De La manera en que Nos fuimos convirtiendo Un poco todos En atletas Todos mucho más rápido Mucho menos espacio Yo creo que la posición Ha ido desapareciendo Por suerte Yo llegué muy pronto A España Y pude adaptarme Como a distintos roles Muy muy Pequeño Y eso me ayudó Más adelante En mi adaptación General A lo que es El fútbol europeo Obviamente es Otro ritmo de competición Otro tipo de De intensidad Y ahora realmente Vengo jugando Hace ya unos años Tipo de 6-8 En un doble pivote O O en un tribote Aquí por ejemplo Jugamos con Con un doble pivote Juego con Con Slish Que también es Gran jugador Y creo que somos Parecidos Bueno nos alternamos Tipo 6-8 Cuando él se descuelga Intento yo Mantener la posición Y al revés También Entonces Bueno sí que me siento Mucho más Un medio centro Posicional Y tú crees En tus ojos En tu perspectiva ¿Quién tiene la mejor Técnica en la guía? Es difícil Pregunta Yo creo que Josué Por ejemplo Tiene un golpeo Impresionante Y una técnica De súper dotado Realmente Pero bueno Luego tenemos Otros jugadores Gual También es muy técnico Muchi es Espectacular También Tenemos jugadores Muy muy técnicos Para hacer un Un bonito fútbol Para poder juntarnos Para disfrutar De eso Y sobre todo Para ganar partidos ¿Hay algo Que echas de menos De la tierra colombiana? Sí claro Obvio A mi familia Echo de menos Por momentos La comida De mi país Está claro ¿Qué por ejemplo? Bueno Nosotros Aquí somos Muchos Nos gustan Nuestros platos Favoritos Quizá El pescado Que se come allí O la bandeja Paisa La arepa Bueno Son cosas El plátano Que tenemos allí Que son alimentos Que consumimos Prácticamente De día a día Que obviamente Aquí se nos hace Un poco más difícil Pero bueno Intentamos buscar Caminos Para consumir Cosas parecidas O intentar Sentirnos en casa Y bueno Es sobre todo Eso Bueno Aquí en Boloño Tenemos un poco De estereotipo De colombiano Que es como Muy divertido Le gusta bailar No sé Que le gusta Bachata Cumbia Todo Que le encanta La fiesta Y tú Me pareces La persona Súper Súper tranquila Sí Realmente No soy El Típico Estereotipo Que se suele Tener De De los colombianos Obviamente Soy una persona Que normalmente Está feliz Y está contenta Pero no suelo Bailar mucho Ni ¿Pero lo sabes o no? No Realmente No sé bailar mucho No suelo bailar No suelo salir Demasiado ¿Y eso no tienen En la sangre? Se supone que sí A mí me tocó Poco de eso Pero bueno Yo creo que La alegría Y esa energía Que transmitimos Sí que la tengo Intento también Transmitirla a los demás En el vestuario también Sí En el vestuario también Suelo ser Muy tranquilo Y hablar poco Como te dije antes Pero obviamente Yo normalmente Estoy siempre sonriendo Yo creo que Disfruto mucho Y me la paso muy bien Jugando fútbol Que bueno Que en realidad Es mi trabajo Y mi profesión Entonces Yo creo que La buena energía El hecho de De estar siempre contento Con una sonrisa Y demás También se le transmite A los demás Y esa tranquilidad Como tú dices También Yo creo que es Como la base De mi vida En realidad Y también Para acabar Esperas una hija Por el momento Esperáis También vimos Una gran alegría Cuando lo celebraste Con el balón Y todo Y también Creo que Una esperanza enorme Sí Obviamente Para mí Es ahora Una motivación Increíble Se agranda Se agranda Nuestra familia Se agranda Mi familia La de mi mujer También Obviamente Estamos Esperando una hija Si Dios quiere Va a nacer Aquí en Polonia Así que Así que bueno Nosotros estamos Contentos Esperando El momento Disfrutando De ello De Bueno De todo lo que Lo que ello conlleva Y bueno Obviamente Es algo que Ahora lo tengo En mi cabeza Todo el tiempo Es algo que obviamente Cambia tu vida Y bueno Espero que sea para mejor Y que la niña Me traiga muchas alegrías También Bueno Jürgen Un placer Que podíamos conocerte mejor Y muchísima suerte También en la Europa League Muchas gracias A ustedes Obviamente Por la invitación Por acercarme A su canal Al país Y a la gente También Y nada Bienvenidos aquí Cuando quieran Jürgen Elitim En Polonia Gracias 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 por ver el video.